La reina Leticia de Caerse al Suelo La foto del perdón con su suegra la reina Sofía Su madre Paloma Roca Solano Y también incluyeron en la foto a Irene Urdangarín La pequeña de los Urdangarín Que daba ya la nota más inflada a la pretendida reconciliación Entre los Borbones y la soberana consorte Que suenen las campanas, tolón, tolón A ver cuánto dura el amor familiar Bueno, pues la cosa es que si se hubiera caído la reina Leticia ayer Es que ya me estoy imaginando los titulares de hoy por todas partes Que si vaya azote que está hecha Que si le está bien empleado hacer más el ridículo todavía De lo que lo hizo en Palma Que si los zapatos de rejilla azules no eran apropiados El caso es atizarle a la reina con algún tipo de látigo verbal Que le hiciera pagar su karma del domingo de resurrección Pero yo tengo que destacar, queridos amigos Y eso lo saben mejor en República Dominicana Donde está comprobando la reina La aportación económica de España En la realización de numerosas obras estructurales En zonas desfavorecidas en aquel país Que su popularidad se ha disparado Desde lo que pasó con su suegra en Palma El domingo de resurrección El mundo entero supo que algo muy extraño Estaba ocurriendo en España con los reyes Si es que antes no se habían enterado ya extramuros Y eso es un drama para la corona Como lo es que en España reciba tantas críticas Y la institución se reduzca solamente a eso A que Leticia no soporta a su familia política Y a que se comporta mal en público Grandes despliegues de seguridad Inaccesibilidad total de la prensa A la comitiva real Que se ha desplazado junto a la reina Leticia Porque Leticia ha traspasado ya Los límites de la notoriedad Y ahora es una celebrity royal Con mala leche, que decimos en España Eso fue lo que vimos Y tardaremos bastante en olvidar A pesar de las imágenes del perdón Que nos sirven desde la Casa Real Y todo para ver prácticamente más de lo mismo Es rígida, no desciende al mundo real de la gente Y se mantiene en su parra Confundiendo sencillez con distancia y frialdad No sonríe más ni demuestra cariño Porque no lo siente ni por ella misma Probablemente, aunque ya vemos instantáneas Sonriendo y acercándose y tocando a niños Tiene que practicar más Hasta que le veamos que le sale de dentro Abrazarles y decirles algo bonito Así que, vestuario nuevo Que parecía que iba a recibir un Oscar Del que hablábamos en el vídeo anterior Por la foto del perdón Pero sencillamente creemos Que sigue sin llegar a la gente Aún le queda muchísimo trabajo personal Por hacer Si quiere darle la vuelta a su imagen Y transformarla En su parra Confundiendo sencillez con distancia y frialdad No sonríe más Ni demuestra cariño Porque no lo siente ni por ella misma Probablemente, aunque ya vemos instantáneas Sonriendo y acercándose Y tocando a niños Tiene que practicar más Hasta que le veamos que le sale de dentro Abrazarles y decirles algo bonito Así que, vestuario nuevo Que parecía que iba a recibir un Oscar Del que hablábamos en el vídeo anterior Por la foto del perdón Pero sencillamente creemos Que sigue sin llegar a la gente Aún le queda muchísimo trabajo personal Por hacer Si quiere darle la vuelta a su imagen Y nota más inflada A la pretendida reconciliación Entre los borbones Y la soberana consorte Que suenen las campanas Tolón, Tolón A ver cuánto dura El amor familiar Bueno Pues la cosa es que Si se hubiera caído La reina Leticia ayer Es que ya me estoy imaginando Los titulares de hoy Por todas partes Que si vaya azote Que está hecha Que si le está bien empleado Hacer más el ridículo todavía De lo que lo hizo en Palma Que si los zapatos de rejilla azules No eran apropiados El caso es atizarle a la reina Con algún tipo de látigo verbal Que le hiciera pagar su karma Del domingo de resurrección Queridos amigos del ático A segundos estuvo la reina Leticia De caerse al suelo En su visita de ayer A República Dominicana Un saludo afectuoso para todos Desde el ático Donde viajó la consorte El domingo Tras hacerse la segunda foto Del perdón Con su suegra la reina Sofía Su madre Paloma Roca Solano Y también incluyeron en la foto A Irene Urdangarín La pequeña de los Urdangarín Que daba ya solamente a eso A que Leticia no soporta Su familia política Y a que se comporta mal en público Grandes despliegues de seguridad Inaccesibilidad total de la prensa A la comitiva real Que se ha desplazado Junto a la reina Leticia Porque Leticia ha traspasado Ya los límites de la notoriedad Y ahora es una celebrity royal Con mala leche Que decimos en España Eso fue lo que vimos Y tardaremos bastante en olvidar A pesar de las imágenes Del perdón Que nos sirven Desde la Casa Real Y todo para ver Prácticamente más de lo mismo Es rígida No desciende al mundo real De la gente Y se mantiene en acción Pero yo tengo que destacar Queridos amigos Eso lo saben mejor En República Dominicana Donde está comprobando La reina La aportación económica de España La realización De numerosas obras Estructurales en zonas Desfavorecidas en aquel país Que su popularidad Se ha disparado Desde lo que pasó Con su suegra en Palma El día El domingo de resurrección El mundo entero Supo que algo muy extraño Estaba ocurriendo en España Con los reyes Si es que antes No se habían enterado Ya extramuros Y eso es un drama Para la corona Como lo es Que en España Reciba tantas críticas Y la institución Se reduzca